1.200 millones de euros son, presidente, lo que estamos invirtiendo en política de vivienda en las diferentes líneas que tenemos en el Ministerio, que hacen posible que demos respuesta al final en forma de viviendas hasta 40.000, muchas en rehabilitación, que es muy importante, no nos convoca hasta hoy, pero es muy importante para España poder rehabilitar el parque existente y dejarlo en condiciones como estas viviendas, lo serán de asequibilidad, de eficiencia energética, pero también de nuevas viviendas, más de 10.000 que estamos promocionando gracias a todos los acuerdos que tenemos por delante. Este es el camino, este es el recorrido y subrayo también el compromiso desde la cercanía. Creo que los ayuntamientos son una pieza fundamental en este desarrollo, reconozco la tarea del Ayuntamiento de Málaga, que nos está permitiendo, con todos los instrumentos, superar las 2.000 viviendas que, como consecuencia del impulso del Gobierno de España, van a ver la luz aquí en los próximos años en la ciudad de Málaga.